¿Qué significa GG? GG son las siglas con las que se conoce la expresión en inglés God Game que podríamos traducir como Buen Juego. Utilizada frecuentemente en los círculos de partidas de videojuegos, es una expresión de cortesía que se suele emplear al final de una partida, una ronda o un intervalo de tiempo, y que expresa que la partida es justa y agradable. Un GG es aquel en el que se ha llevado a cabo una partida igualada y realmente competitiva, en la cual el nivel de los dos equipos está realmente equilibrado. En ese caso, es común que los jugadores al finalizar una partida digan GG para indicar que se ha jugado bien.